¿Qué onda amigos y amigas? ¿Cómo están? Estamos en un video más de Semblanza Oaxaqueña y el día de hoy nos venimos a ver cómo se prepara la clayuda oaxaqueña una clayuda es una comida tradicional del estado de Oaxaca entonces el día de hoy vamos a ver cómo se prepara y enseguida vamos a pasar a probarlo para darles nuestras impresiones y enseguida vamos a ver Pues bien amigos ya estamos aquí en la cocina estamos aquí en clayudas San Jacinto y estamos con Endey Espinosa que él ahorita nos va a explicar cómo se prepara la clayuda qué lleva, qué se tiene que ocupar para la preparación de la clayuda así es que vamos a pasar con Endey para que él nos explique cómo se elabora la clayuda tradicional de Oaxaca Hola buenas tardes amigos pues vamos a elaborar una deliciosa clayuda vamos a empezar aquí a verificar que ya tengamos un fuego adecuado para la buena cocción de nuestra clayuda vamos a cocinando un poquito de leche y aquí tenemos lo que es el asiento ya derretido miren si gusta checar está un poco caliente vamos a ponerlo para acá esta es la clayuda miren nuestras clayudas nos las mandan de Oaxaca y estas son las clayudas me comparen el tamaño más o menos de mi mano con el tamaño de la clayuda aproximadamente son dos cuartas dos cuartas de tamaño bueno ya está el fuego ya está ardiendo más la lumbre para que vengan a gustar pues la ayuda y el comal es de barro es de barro totalmente de barro ocupamos lo que es leña de ocote y leña de encino y para mecha a veces ocupamos lo que son los olotes para que se haga la mecha y enciende bueno que se produzca mejor el fuego ok y pues para la elaboración de la clayuda este es el asiento es a base de biuches y un poco de manteca lo agarramos los dos lo metemos a un molino y lo remolemos bien bien para que se haga la pastita y lo ponemos al fuego para que se ponga suavecito entonces vamos a agarrar y le vamos a echar un poquito de asiento hay que ponerle bien bien a las orillitas para que cuando la prueben sientan el sabor de que es la grasita ya que está bien hidratada su clayuda se le echan los frijoles que los frijoles son elaborados en una olla de barro bueno aquí los pusimos en este porque luego cuando poníamos la cazuela aquí por el movimiento a veces la rompíamos entonces ya empezamos a echarle la pasta acá que si hace bien 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 la clayuda ya que está así se le quita el seco para que para que quede bien crocante posteriormente la ponemos este palo que es de encima y ya tenemos nuestro quesillo tenemos ya un procesador que nos deja el quesillo como queso rallado y se lo aplicamos ya que está lista tu clayuda ya que tiene esta consistencia se pone al fuego cabe mencionar que la clayuda cuando no la aplicamos al fuego es dura y se la tratamos de doblar se rompe entonces que hace con el asiento y el frijol que se ponga suavecita y esperamos a que vaya calentando y lo vamos girando hay dos variantes la presentan abierta y a veces cerrada nosotros la ponemos cerrada y se van dando cuenta aquí a la orillita cuando ya se ve que va bajando un poquito la clayuda hacia abajo quiere decir que ya está lista para doblarla y se dobla así y le metemos la mano para que quede bien doradita y ya empieza a gratinar el quesillo ahorita pues ya queda así y lo empezamos a hacer así y posteriormente pues ya nos venimos al área donde preparamos nuestras carnes y vamos a prenderle bueno a calentar lo que manejamos nosotros es una costilla de porco enchilada nuestra falda de costilla que es enchilada aquí en la casa por el chilito que se hace aquí de la casa le ponemos nuestra carne para que empiece a dorar esa es la costilla perdón esa es falda de costilla que es deshuesada y esta es una costilla que viene con el hueso si se pone a la freidora esta es la especialidad de la costilla y la falda de costilla también manejamos lo que es el chorizo el tazajo y los chapulines que los chapulines van sazonados en una salsa de ajo ya que está listo nuestra ayuda vamos a moverle para que nos se empiece a dorar y se empiezan a checar y empieza a gratinar el ketín si ven esta parte de aquí vamos a ponerle otro rostito aquí para que empiece a gratinar y estos son nuestros chapulines estos van sazonados con ajos y chile de armo la salsa que manejamos aquí dentro de allá en el tazacinto es una base de salsa de chile costeño con cacahuate y chapulín en temporada le echamos chikatana y queda un poquito el cafecito más claro entonces hay que estar constantemente moviendo nuestras lágrimas para que vaya dorando y aquí ya vas alitando y bajamos a la a la fredora y empieza a tener más consistencia el ketín de chistrón y empieza a gratinar un poco mejor y esto es de de tener un poquito de patrón y ya su ensalada lleva rabanitos estos rabanitos los cosechamos acá de tierra azul son 100% naturales no tienen nada de químico se le ponen sus rabanitos las aguajates que traemos los traen a veces de San Pedro Bolivia o de tallata cortamos nuestro abocati ponemos nuestro limón y ya está y ya está nuestro ensalado igualmente volteamos nuestra y empieza a dorar el color va cambiando que era blanco y ahora ya se va dorando un poquito más como ya es la consistencia que ya está listo el ketillo creo que debe ser que ya está lista para ponerle la carne y pues ya servimos lo que es nuestra salta como les digo el chile costeño tomate verde y acá está ocupamos del chiquito que en algunos le conocen Tatanaishi que se da la milca casi ocupamos casi cosas muy acá de Tlaxiaco de la región más por el sabor y se dan ya va a estar lista nuestra la ayuda si se dan cuenta ya quiere decir que esto ya está el ketillo ya está como a tipo agüita bien gratinado entonces nos apoyamos en este cuchillo porque está muy caliente y lo ponemos así tiramos acá cortamos porque como es un poco grande luego se dificulta para agarrarla completamente y morderla ponemos la playura la escapalla ya está aquí ya ponemos lo que es el pedazo de panda nuestra costilla así así nuestra costilla y ya pues si gustan igual hay una o en la normal pues te pide costilla pala de costilla como dice combinar dos carnes o hay una especial que lleva todas las carnes y al igual que chapulines se le llama la manzalocos y es un poquito más grande bueno la playura es la misma nada más que la carne lleva de todas las carnes y pues a probarla ustedes que dicen se animan vamos a probarla claro que sí este carrete que está aquí me lo donó la familia de los murcius y fue uno de los primeros carretes que muchos se acordarán que estaba el cine reforma aquí en Tlaxiaco y él me regaló este carrete todavía ahí lo tenía y dice si quieres lo regalo para tu restaurante pero fue de esos de cuando venían las cintas de Mario al Mar ajá sí, tenemos todos en Cuba aquí en Vicente ese teléfono estuvo en una farmacia que estaba en donde está Deportes La Victoria ahora antes había una farmacia ahí y su hijo de esa señora bueno, nuestros compuestos en mezcal tenemos lo que es de maracuyá nanche son a base de mezcal mezcal artesanal que es de Tobalá que nos los mandan de San Carlos de Austepec y tenemos el compuesto tradicional que es de capolín durazno membrillo y es esa base de aguardiente pero lo que es nanche y maracuyá son la base de mezcal están reposados aproximadamente de un año y medio un año ocho meses más o menos que se elabora y se deja reposar hasta entonces se salta la torre pues vamos a probarlo adelante ¿qué tal amigos de Semblanza Oaxaqueña? ¿cómo están? disculpen ustedes estamos en un nuevo video estamos muy contentos porque el día de hoy no podemos hablar de Oaxaca si no hablamos de la tlayuda y al día de hoy como ustedes ya lo vieron en el video vimos cómo se prepara la tlayuda que lleva que le ponen y pues bueno si puedes tomar un poquito aquí enfocar tenemos chapulín de este lado tenemos costilla y aquí tenemos falda ¿no? si nos dijo que que se llama y debajo pues la tlayuda más o menos son dos cuartos lo que mide dos cuartos como le llamen la mano abierta son dos la verdad es que aquí pues muy fácil podrían comer dos personas si no comen mucho yo como si como bastante pues apenas y para mí ¿no? además de esto pues viene acompañado de unas rebanadas de aguacate y de rábano que se produce aquí en la región todo esto es de manera local y pues obviamente vamos con un toque de chapulín nos comentan también que dentro de la salsa viene un toque de chapulín y nos lo acompañaron con un compuesto de maracuyá que nos comentan que tiene mezcal entonces prácticamente estamos ante una comida completa y pues también la conocen como la pizza ¿no? como la pizza mexicana entonces pues vamos a comerla vamos a probarla la verdad es que ya se me hizo la agua a la boca me imagino que ustedes también pues vean aquí tiene bastante quesillo si se dan cuenta todo esto es quesillo delicioso vamos a echarle pues obviamente salsa nosotros comemos mucha salsa aquí hay aguacate vamos a agarrar tantito aguacate y vamos a probarla así y ahorita la hacemos con carne una costilla se desprende cae solita la carne vamos a echarle un poquito de limoncito es costilla de cerdo que sabe delicioso pues vean amigos como se cae el quesillo está riquísimo se siente crujiente la tortilla la ayuda como tal delicioso como dice mi amigo roberto delicísimo la verdad es que no han probado nunca la playuda la recomiendo que la prueben es algo que no se pueden perder obviamente no prueben la playuda fuera de oaxaca porque pues bueno aquí en oaxaca es donde es la playuda aquí es donde es el mezcal entonces hay que ir a probar las cosas de donde son entonces los invito a que vengan a oaxaca a probar la playuda pues bien amigos y como comida oaxaqueña no podía hacer falta el chapulín aquí está el chapulín miren vamos a poner un poco de chapulines para para probarlos está delicioso riquisísimo está riquisísimo sinceramente no había probado la playuda de chapulín es la primera vez y la verdad está bien rico y como no podía faltar acompañado de un aperitivo es un compuesto hecho de mezcal y maracuyá nos mencionaron de que lo reposan aproximadamente entre 8 a 10 meses antes de que se saque a la producción así es que vamos a ver vamos a probarlo y vamos a ver que tal está está delicioso no sabe a mezcal está dulcecito no sabe a alcohol incluso está bien delicioso así es que no se queden con las ganas de probar la playuda aquí en oaxaca es lo mejor que hay suscríbanse y si les gustó el video denle like comenten compartan con algún amigo que no haya probado todavía las playudas para que vengan a oaxaca a probarlos y suscríbanse a nuestro canal de youtube semblanza oaxaqueña y pues es todo nos vemos en el próximo video este tiene tiene plomo ¿podrías voltear más o más para mí? anda es guapito que se acompaña y mi caballero como quien me gusta presentarás mi familia y el favor realmente ahora que usted no duermas en esta noche de sábado y bienvenido hola Gaby muy bien listo este caso está sumamente impresionante tenemos lámparas de carburo ahí mi papá trabajó en rumbo a mixtepe en la mina y ese era donde hacía su café calentaba su café dentro de la mina impresionante pues bien amigos espero que les haya gustado preparar las tlayudas y pues recordándoles que estamos de lunes a domingo a partir de cinco y media de la tarde a doce de la noche pues nos nos pueden ubicar aquí en calle magnolia número dieciséis o pueden ordenar o reservar al nueve cincuenta y tres cincuenta y cinco dos diecisiete diecisiete o nueve cincuenta y tres ciento cincuenta noventa y nueve veintiséis o siguen nuestras redes sociales como facebook o instagram y por ahí les vamos a dejar las anotaciones para que nos sigan en redes sociales y pues si vienen a Oaxaca y a Tlejaco pues de pasadita venganse a comer una tlayudita aquí los esperamos de los tremendos pollis y sus tlayudas de San Jacinto o a o a a o o o Gracias por ver el video.